Hola a todos los amantes del fútbol Empieza la emoción 5 minutos de partido Y ataque rápido Paloma al área pequeña No hay fuera de juego Y si es falta Vaya cambio de ritmo Aquí hay peligro Saque de esquina Esta es su oportunidad Esta es su oportunidad Dispara El portero atrapa sin dificultad Mata el silencio y conecta Consigue escaparse Dispara Y será saco de esquina Envía con la cabeza Y el espeje más oportuno Se la ha puesto en el pie Dispone a sacar de banda Es un centro largo Eso es fuera de juego Han caído en la trampa Dispone a sacar de banda Dispone a sacar de banda Y el ataque de puerta Y la pasa con la cabeza Que bien regateo Es una buena ocasión Buen regateo El primer tiempo acaba en este momento Consigue regateo Consigue regatearlo Señala la falta El guardameta está dando orden Ahora defienden con intensidad Se ha jugado La manda al palo largo Han pasado ya 5 minutos Han pasado ya 5 minutos Sale el portero Toca con la cabeza Toca con la cabeza Chuta hacia arriba Dispone a sacar de banda No da un perdido El espeje más oportuno El ritmo es alto Y el portero destaca Realmente es un auténtico líder Para el equipo No llegará al corte A un toque Realmente es un auténtico líder para el equipo Chuta hacia arriba Envía con la cabeza Tuya, mía, 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 tuya De vaselina ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Un auténtico gol de bandera La pasa con la cabeza La pasa con la cabeza ¡Buen corte! ¡Hostia, han tirado! ¡Disparo! ¡Buen corte! ¡Túya, mía, 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 tuya ¡Gol! y la habilidad bien volvámoslo a ver de nuevo un disparo tiene un gran colapso es un porcentaje y suena el simbato que indica al final del partido y suena el simbato